El Club Deportivo Urduñati Tocatuzayo Predo y Almatea Me han dedicado a la ruptura que echa titula ¿No? Es que a mi caso no... Es que a mi que no ha vencido a la ruptura que aquí Es que a mi que no lo he hecho a ti Este año nos ha tocado el Club Deportivo Urduñado en el Predor y queremos darle las gracias al entramiento por acordarse a nosotros en nuestro 5º anniversary Eh... ... Tuo Tengo la ruta y la rutina y la ruta de Gonzalete, Salim Agustí Arí, sube en la lucha MAP, en sí, y San José, pero hoy tomamos la reunión urbana, vos, Pato. También queremos acordarnos de todos vosotros y vosotras que habéis estado como técnicos, directivos o jugadores durante estos 50 años y de toda esa gente que habéis estado animando en el campo de La Buena, de La Rondina y de Arrip durante estos 50 años. Vosotros no habría sido posible. Es que hay ricas caballotches. Gracias, de todo el corazón. Gracias. 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 Gracias.